Buenas tardes a todos, me encanta estar aquí con ustedes en la tarde de hoy. Tarde noche creo que es, ¿verdad? Yo no he cambiado el reloj, la verdad es que el reloj mío es una locura. Viajo tanto, entonces ya no sé en qué horas estoy. Pero no sé, creo que es tarde noche. Muy agradecido de estar en Costa Rica, me encanta Costa Rica. Tengo anécdotas bellas en Costa Rica. Les explico. Mi doctorado y maestría es en Estados Unidos. Pero mi primera especialización la hice en la famosa Bahía de la Concha, no sé si recuerdan, allá en San Sebastián, España. Yo no había hecho, yo soy orgullosamente colombiano. Y a pesar de que me han pedido en varias ocasiones para quedarme en la Universidad de Pittsburgh, sigo siendo eminentemente latinoamericano. No me lo va a cambiar nadie. Cuando yo estuve en España, en Colombia hay algo, no sé si lo hay aquí en Costa Rica, que es necesario para poder trabajar. Y es hacer el servicio militar. No sé si acá sea igual o no. Pero en Colombia es obligatorio y en algunos países. Yo no había hecho el servicio militar y en ese momento me ofrecieron la gerencia general de una compañía papelera muy grande en Colombia llamada Propal, que pertenecía a la International Papers y a la Grace. Yo no podía tomar el trabajo, está bien dicho, ¿verdad? No podía tomar el trabajo. Porque no tenía el qué, el famoso servicio militar. Latinoamérica tiene una fortuna y una desfortuna, llamémoslo desde ese punto de vista. Y es que podemos mover, en Colombia se dice y en algunos países, palancas. No sé si aquí se utiliza la palabra palanca. O sea, que mi padre era muy amigo del ministro de defensa. ¿Estamos? ¿Sí me entienden lo que digo, no? Y le dijo, mire, vamos a darle la oportunidad al muchacho, lógicamente en esa época, de que sea gerente de la empresa, pero que vaya todos los sábados y domingos a la escuela naval. Yo salía el viernes en la noche de Cali, de Propal, de Jumbo, a la escuela naval de Cartagena durante año y medio. A cumplir con el famoso servicio militar obligatorio. Y como ya tenía un grado, tuve la fortuna de salir de teniente de fragata de la República de la Armada Nacional de Colombia. Pero bueno, ese no es el cuento, porque la idea es comenzar. ¿Por qué esto? Primero agradecerles a la directiva de la escuela que me hayan invitado. Y a ustedes que estén aquí. Lo traigo porque saliendo en una bandera colombiana que navega por los mares que se llama el Gloria, que es un velero, llegué a Costa Rica. Y estuve en San José, aquí en San José. En ese momento me gustaba preguntar cuál es el plato típico del país. ¿Ya? Entonces me dijeron el gallo pinto. No sé si es ese el plato, ¿verdad? Gallo pinto. Yo en mi cabeza suponía, yo decía, bueno, yo he comido gallina, pollo, pero gallo jamás. Eso siendo lo que yo pensé, ¿no? Sí, he comido gallina, pollo, pavo, pero gallo jamás. Entonces fui, eso ya no debe existir a una cuestión que se llamaba el pueblo. No recuerdo. Creo que era algo así, que era como un centro y ahí había orquestas y había una cosa espectacular que se llamaba el infierno. Y uno se metía ahí. En fin, creo recordarlo, una cosa espectacular. Y yo dije, bueno, al fin voy a comer. Y le dije al señor, bueno, tráigame un gallo pinto. Y yo esperando que trajera, pensaba que era un gallo de pelea, no sé, algo de eso. Y me trajo arroz con fríjoles. Lo recuerdo como una anécdota especial para mí. Porque en realidad empecé a entender, comprender la filosofía. El concepto y la manera como viven los ticos, de lo cual, vuelvo y reitero, me agrada mucho estar aquí. Y me agrada también porque vi que clasificaron al mundial, ¿no? Bueno. Vamos a comenzar, ¿qué es surviving? Les voy a explicar qué es surviving. ¿Y de dónde nace la idea del surviving? El surviving no es más que una aspiración, llamémoslo ese punto de vista, una aspiración. Cuando hacen las presentaciones mías, a veces no me gusta, porque hablan mucho de lo académico. Y quiero serles muy real, yo no soy académico, yo soy empresario. O sea, paso mi tiempo siendo empresario, pero siendo académico. Pero lo divido. O sea, tengo una empresa en Miami, tengo una empresa en Colombia. Y hago, a su vez, también la parte académica en la Universidad de Pittsburgh. Y a partir del próximo año, en la Universidad de Pittsburgh y en la Universidad de Memphis, en el estado de Tennessee. No me gusta dejar la parte empresarial, porque bajo mi concepto, y puedo estar equivocado, la parte empresarial me aterriza a la verdad. Me excusan los profesores, me van a linchar, pero es la verdad. O sea, la parte empresarial me hace tocar polo a tierra, ¿me explico bien? Y la parte académica me ayuda a la investigación, permanente, continua, dinámica. Hablaba con la doctora que, inclusive ahora estoy metido en los temas de inteligencia artificial, porque me encantan. Y cuando hablaba con ella, recordaba lo de Peter Drucker, lo que existe hoy ya está envejecido. Pero vayamos a Surviving. ¿Cómo nace Surviving? Bueno, Surviving, yo tuve la oportunidad de ser presidente internacional de la Sociedad Latinoamericana de Estrategia, la cual, la entidad que los está invitando a ese congreso, que a la larga, yo se los voy a decir de una manera muy... Olvídense del académico y del profesor y mírenme más como un amigo, a ver si está claro. Por eso, no me gustaría, si me hacen alguna pregunta, que me digan doctor o... No, 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 díganme Guillermo o díganme cualquier otra cosa, pero cuando ya llegamos... Yo tengo, porque tengo que quitar la conferencia, estoy de pie, pero mi idea es siempre estar al mismo nivel de mis alumnos o de las personas que están conmigo en una reunión. ¿Estamos? Entonces, a partir de ahora, olvídense del conferencista y miren más el amigo. Lo que les da a ustedes la libertad de hacerme la pregunta que quieran, siempre y cuando sea respetuosa y sobre el tema. ¿Estamos? Entonces, ¿cómo nace Surviving? Bien, esta entidad que los está invitando y a su vez es una invitación que yo les hago a ustedes en una forma muy respetuosa, es que ustedes como muchachos, como gente muy joven, no sean ciudadanos de Costa Rica, sean ciudadanos del mundo, no sé si está claro. No sean ciudadanos de Costa Rica. Ya hoy a ustedes se les abre el mundo. ¿Recuerdan cuando Tom Friedman escribió aquel libro The World's Flat? No sé si lo han leído. Sí, ¿lo recuerdan? El mundo es plano. Decía, bueno, la tecnología ha hecho que hoy se caigan las barreras y que hoy estemos comunicados permanentemente con cualquier parte del mundo y que podamos, por cualquier medio que lo tenemos en la mano, comunicarnos con un amigo en el Japón o lo demás. Eso significa que yo los invito a ser ciudadanos del mundo. Sin dejar su orgullo por su país, como es lógico. Es la de qué hace, invitarlos a eso, porque es una sociedad que promulga el encuentro entre las sociedades latinoamericanas y que el nombre se nos está quedando corto. Porque no es latinoamericanas, es ya iberoamericanas. Porque ya tenemos amigos profesores de la Universidad Complutense en Madrid y de la Rey Juan Carlos, donde yo hice una conferencia hasta hace poco. Hay un pequeño problema, somos muy madrileños. O sea que no somos del Barcelona, somos más del Real Madrid. Bueno, creo que ustedes también son más del Real Madrid, porque ahí tienen a un jugador de ustedes, que es muy bueno. Si no estoy mal, que es el goalkeeper, el arquero. Ok. Entonces, la idea del surviving y la idea de invitarlos a esto es que crean comunidades internacionales. Que el día de mañana ustedes puedan... Ahora, la pregunta es, ¿y por qué no que yo los tenga en Pittsburgh? La pregunta, vuelvo y la repito, ¿y por qué no? O sea, empezar a romper a veces esas propias barreras, a hacer conexiones internacionales, a si pueden viajar a la UBA en Argentina, a la del Rosario en Colombia, bueno, a Pittsburgh, a donde quieran, a México. Pero eso es lo que les brinda Slade. Esa comunidad tan importante de interrelación internacional, igual que con la gente profesora, ¿no? Con los profesores. Porque hay mucho para aprender. Y hay mucho para divulgar. Sobre la cultura de ustedes, que es una cultura que yo siempre he estado maravillado. Es decir, en Colombia no se puede salir. Yo creo que ustedes, no sé, yo recuerdo que en la época que yo venía no había ejército ni siquiera aquí. Bueno, eso es un lujo y hasta recuerdo que decían Costa Rica, el Suiza... ¿cómo era? La Suiza latinoamericana, exactamente. Cosas que hay que divulgar. Bueno, para no salirme del tema, Surviving nace... Cuando yo tuve la presidencia que fue... Yo fui elegido en Chile y la ejercí en el Congreso de Córdoba, en Argentina, en una universidad pública también muy grande que se llama la Nacional de Córdoba. Y después en Guayaquil, en una universidad privada llamada la Universidad del Emprendimiento y del Espíritu Santo, se me dio la idea porque yo quería trabajar sobre cómo aminorar las brechas sociales en Latinoamérica, lo cual sigo trabajando. Esa fue mi idea en el 2008-2009. Pero el libro, luego de investigaciones, sale en el 2013, como es lógico, porque había que investigar, no era escribir por escribir. Ese es el comienzo del libro. El libro se lanza en el 2013, ese es el auditorio de la Escuela de Negocios de la Universidad de Buenos Aires. Ahí se hace el lanzamiento oficial del libro. Ahí hay unas fotos, inclusive viaja a Tom Lingan, que es uno de los psicólogos más famosos norteamericanos, a acompañarme. Esas son las fotos del lanzamiento. Ahí está Tony Lingan, aquí abajo, en fin. Y era como colocarle el primer peldaño al sueño del surviving, al sueño del emprendimiento de los jóvenes latinoamericanos. ¿Me explico bien hasta acá? Muy bien. Especial dedicación. Bueno, esto no la cambiaron. Yo mandé a cambiar, desafortunadamente me mandaron las filminas de 2013. Cuando dije que me las mandaran, que venía para acá. Yo vine por la gran amistad que tengo con Manuel. Yo viajo mañana a Colombia y dentro de dos días tengo que viajar a Estados Unidos. Voy a vivir embarcado en un avión lo que queda del fin de año. Pero vamos a cómo nace el nombre. Lo primero es, algunos preguntarán, ¿por qué surviving? Bueno, cuando yo escribía el libro lo primero que me vino en la mente, a mí me encanta, me encanta, y de pronto puedo ser un loco, las películas, verlas un sábado en mi casa, en mi apartamento, en Pittsburgh, coloco las películas y las compro. Lo que es peor, las colecciono. No hay nada más lindo que sacar una botella de un Malbec, de un whiskycito, pero más que todo, vinito, ¿sí? Cortan quesito, provolones. Y les juro que se le viene la inspiración a la mente. Empiezan a ver películas, escriben, bueno, y allí nace el nombre de Surviving. Ya yo había escrito el libro y el problema era que no tenía, o sea, no tenía título, era el libro sin título. En ese momento coloqué una película llamada Castle Wait, no sé si ustedes la vieron de un actor famoso llamado Tom Hank. La película creo que se llamaba Náufrago en español. ¿Sí? ¿Qué pasó en Náufrago? Náufrago es la historia de un muchacho que viaja en una avioneta, la avioneta tiene un percance, cae en la mitad del océano pacífico y él llega solo a la isla con una pelota de vólibol. Se enloquece, hasta le coloca un nombre a la pelota porque como no podía hablar con nadie la pelota empieza a llamarse Wilson y él habla con la pelota de él. Pero, ¿por qué nace ahí el surviving? Porque Tom Hank luchó por su qué, a ver, me gustaría oír, luchó por su qué, por sobrevivir y construyó una balsa, no sé si los que vieron la película, es una película antigua, de pronto los muy jóvenes no la vieron, él construye una balsa y se lanza hacia las olas gigantescas del océano pacífico y no crean que el hacer la balsa, él se lanza y lo devolvían las olas, lo devolvían y le destrozan la balsa, pero vuelve a hacer la balsa. Sobre esto, inclusive, hay una película que yo hice que de pronto encuentran en los Facebook, en las cosas esas, ¿cómo se llama? Bueno, es por internet. Cuando yo vi eso con mi vino en la mano y mi provolone, este es el nombre, porque un emprendedor hoy, y esta es la invitación, o sea, la carta de invitación es muy clara, queridos amigos, es, hoy si quieren ser emprendedores, tienen que tener, eso fue lo que me vino a la mente en ese momento, la misma valentía, el mismo coraje, la misma que, fuerza mental que tuvo el señor Tom Hank para salir de la isla, no sé si me explico, lo que significa que van a entrar a un terreno que no es fácil, pero que si tienen la voluntad lo pueden lograr. Y esa es la invitación que les estoy haciendo. Y ahora les voy a explicar cómo se pudiera hacer. Entenderán que el libro no lo puedo explicar en 30 minutos, ni los quiero cansar, esto es como un, ¿cómo se llamará acá? Como unas tapas, unas tapitas para lo que siguen. Hay algo que me gustaría y vale la pena, porque esto sí lo he visto con tristeza, no veo a Costa Rica allí. ¿Ustedes saben qué es el GEN? General Entrepreneurship Monitor. ¿Qué hace el GEN? Es una entidad que nació hace muchos años, bueno, tampoco mucho, hace 10 años creo que aproximadamente, en el Baxon College, si no estoy mal, y que lo que hace es monitorear las tasas de emprendimiento a nivel mundial. ¿Qué es lo único que me llama la atención? Porque a mí me llegan los reportes que no veo a Costa Rica. Y ojo con esto, esta universidad pudiera, no sé si aplicar, no sé cómo se hace eso para presentar cifras de Costa Rica. Es una universidad importante. Bueno, ¿qué dice el GEN? Hablo del último estudio, hablo del último estudio, o sea, el del 2016, lógicamente que sale en el 2017. Primero, para estudiar los emprendimientos, ellos dividen los 66 países donde hacen los estudios, lo dividen en tres columnas, llamémoslo de ese punto de vista. Una columna es lo que ellos llaman las economías impulsadas, como lo ven allí, donde básicamente su desarrollo se debe a la extracción de materias primas. entonces hacen un estudio de cómo es el emprendimiento en esos países. En esos países, yo le voy a decir al doctor Mora que los que estén interesados les envíen esta pequeña presentación. Esos países que estudian son Burkina, Faso, Camerún, India, Irán, Kazajistán y Rusia. Están ubicados en la primera columna, ¿estamos? En la segunda columna son las economías impulsadas por la eficiencia, donde su riqueza se debe básicamente a la economía de escalas. Y si miran, allá hay muchos países latinoamericanos. No voy a tocar los africanos, los africanos, como lo ven, está Egipto, Marruecos, África del Sur, pero si toco América Latina y el Caribe, que fue lo que me extrañó y me ha extrañado siempre, no aparece Costa Rica, los países que estudian o que envían sus informaciones son Argentina, Bélice, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Jamaica, México, Panamá, Perú y Uruguay. En fin, lo que trato de decir es que Jen, del cual le podría presentar muchas cifras, lo que hace es estudiar cómo es el emprendimiento a nivel mundial y sacar unas cifras y sacar unos datos. Muy bien. Ellos hablan de la famosa tubería, tubería. O sea, hagan este ejercicio mental. Ustedes abren la llave, llaman aquí la llave o el grifo, no sé cómo lo llaman, del agua. Estamos. Lo abren. El grifo del agua empieza aquí, perdón, empieza acá, no sé si lo ven y da este recorrido. Estamos. En el emprendimiento lo que hay son seis pasos. Seis. ¿Cuál es el primer paso? Y lo que mide el Jen, la aceptabilidad social del emprendimiento. ¿Qué es la aceptabilidad social? Hombre, que las personas crean que ser un emprendedor es una buena ¿qué? decisión. Eso es lo primero. Y muchos de sus excelentes profesores, algunos acá, otros no, seguramente trabajarán en sus clases ¿para qué qué? ¿Para despertarles a ustedes qué? Esa chispa, llamémoslo de ese punto de vista. Ese sería el primer paso. ¿Cuál es el segundo? Que las personas tengan el potencial para ser un emprendedor. Por lo menos no le teman al fracaso. ¿Estamos? No le teman al fracaso. Y estén dispuestos a afrontar el qué. How to build in a business graph. Cómo construir un avance empresarial. ¿Estamos? ¿Cómo construir un avance empresarial? Por lo menos ya tenemos personas que estarían dispuestas, que tienen potencial para poderlo hacer. Y de ende, los que están aquí, algunos. Y no me interesa si los trajeron los profesores. Eso no importa. Y ahora van a entender por qué. Eso van a entender por qué. Lo voy a decir más adelante. Lo importante es que tengan el potencial. Y después de que tengan el potencial, que tengan la intención. Porque a veces yo tengo el potencial, pero no tengo la intención. A ver si está claro. Me duermo tanto en la idea, sueño tanto en la idea, pero nunca me atrevo a tirarme al, ¿al qué? Al emprendimiento. Tres primeros pasos. Cuarto, se lanzan y ya son emprendedores nacientes. O sea, ¿qué son nacientes? Bueno, por lo menos vamos a ver o a tratar de pagar salarios. A ver qué pasa. Luego de empresarios nacientes tienen que convertirse en empresarios nuevos para llegar a la culminación que son empresarios establecidos. Y en donde generalmente se mira que un empresario establecido son aquellos que pasan los 3.5 años desde que iniciaron el proceso y que han pagado salarios. Bueno, pregunta. Lamentablemente hay una cifra, se la voy a dar así muy rápido. Del 100% de nuevos empresarios, hablo del 100% de nuevos empresarios, el 80% no llega al primer año. Perdón, no llega ni siquiera al quinto año. El 80%. ¿Está claro o no? O sea, que muchos se quedan en el camino. Y lo que es peor, del 20% que quedan, el 80% ni siquiera pasa del quinto año. A ver si está claro. O sea, que la mortandad empresarial es bárbara. Eso significa que algo está fallando en el sistema. Algo está fallando en el sistema. Y ahí es donde nace el libro. Les voy a dar la estadística de América Latina, porque tengo las estadísticas a nivel mundial, pero estamos en América Latina. Tomen la estadística de América Latina. ¿La pueden ver clara allí o no? Ustedes abren el grifo del agua, por llamarlo así, y el 63%, o sea, ya perdimos un gran porcentaje. Bueno, es normal. Del 100% de las personas, por lo menos el 63%, y eso es bueno, diría yo, tiene que o ve el emprendimiento como una posible ¿qué? Alternativa. Ya eso es bueno. Estamos con eso. Estoy diciendo que cada 10 personas probablemente 6 ven el emprendimiento con buenos ojos. Es bueno. Pero de esos 6, del 63%, el 59% se vuelven empresarios potenciales. O sea, empresarios potenciales es que de esas personas hay que desechar algunos que aún queriendo hacer no tienen el potencial para poderlo hacer. ¿Me explico o no? Y voy a saltar. Pregunta. ¿Y cuál es el potencial para poderlo hacer? ¿Sería una buena pregunta o no? Yo trato de darles una respuesta bajo mi manera de ver las cosas. analicen su vida y hagan esto. Coloquen en esta mano la S y coloquen en esta mano la O. ¿Sí estará claro el ejemplo? Coloquen en esta mano la O y en esta mano la S. La S, que no es el Zapriza, me decía alguien, es potencial enemiga de la O. ¿Estará claro? No, no está claro. Lo voy a explicar mejor. La S significa seguridad. La O significa oportunidad. ¿Está claro esto? Si yo quiero seguridad, voy a perder qué? Porque ambas son inversamente proporcionales. No, si yo quiero seguridad, ¿qué voy a perder? Oportunidades. Ah, bueno, pero tengo mi salario cada 15 días, tengo esto, tengo lo demás. Bueno, sí, está seguro. ¿Hasta cuándo? No sé, hasta cuándo te jubiles. Si es que te jubiles. Y ahí empieza una nueva vida de que ahora ¿qué hago con mi vida? Entonces, ojo, ojo muchachos, miren que el mensaje es claro. La S pelea con la qué. Pero si tú quieres tener oportunidades en tu vida, júralo que vas a tener que sacrificar la qué. La seguridad. Y probablemente cuando arranques el emprendimiento va a pasar seis meses donde no ves un billete de apeso ni de dólar. Y bueno, y vamos a seguir porque les voy a explicar cómo se hace. Pero yo a lo primero. Entonces, la primera pregunta es si yo quiero seguridad en mi vida, bueno, consigan un buen empleo. No hay más. Consigan un buen empleo y se han empleado toda su vida. Pero la gente de hoy tiene que estar pensando en otras cosas. Porque le decía a la profesora hoy se viene la inteligencia artificial. Cada vez hay menos empresas. Cada vez hay menos posiciones. Cada vez voy a tener que sacar fuerza de mi interior para ser el dueño de mi propia vida. Ojo con eso. Que tu vida no te la maneje un jefe o una empresa. No estoy hablando mal de las empresas ni mal de los jefes. Estoy diciendo que no te la maneje otro. Que tú seas el responsable de tu propia qué. Vida. Y si te va mal la culpa es de quién. Tuya. Y si te va bien la culpa también es tuya. ¿Estamos? Entonces miren eso. El 36% son los que ya tienen la intención de crear una empresa. El 12% dramático son empresas nacientes. Bueno, para llegar al final de cada 100 8% en América Latina. Es impresionante. Algo está trabajando mal en el sistema. Porque la idea es que uno requiera hoy de esa juventud tan importante que hay hoy que tenga más capacidad de emprendimiento y ser dueños de su propio destino. vamos a mirar cómo voy desenvolviendo esto. Bueno, algunos me preguntarán bueno, y ese señor viene aquí y me está hablando de eso. ¿Por qué diablo él me habla de eso? ¿Qué ha hecho él para eso? Lo voy a explicar. El libro en parte parte no de la teoría del yen sino de lo que yo viví para ser empresario. Y se los explico de esta manera. Les comenté que yo llegué a Colombia y fui gerente de una de las compañías más grandes de Colombia. Propal, la pudieron buscar. Productora de papeles S.A. Una empresa gigantesca que hacía o producía papel. Papel en esas bobinas gigantes para toda Colombia y Latinoamérica. Cuando salí de allí que duré siete, ocho años fue vinculado por el grupo financiero más grande de Colombia que era el grupo Gran Colombiano. Yo era presidente como de seis compañías de las aseguradoras Gran Colombiana de la capitalizadora Gran Colombiana teníamos el Banco de Colombia Cine Colombia mire las empresas que quieran las empresas que quieran. En una reflexión a los 34 años dije todo esto todo esto es prestado todo esto es prestado tenía una oficina que debía ser la mitad de esta sala donde pasaban por siete misis antes de llegar a la presidencia donde yo estaba sin embargo lo recuerdo perfecto en un marzo renuncié y me decían pero ¿por qué renuncié? porque quería ser el dueño de mi propia ¿qué? vida y en ese momento pasé a una oficina de un metro y medio de largo por dos de ancho no sé si está claro donde yo era la secretaria el mensajero el cobrador el gerente todo estamos no me echen cuentos de emprendimiento en ese momento como a los siete meses yo tenía pena con mi esposa decía esta como que va a pensar que se casó con un imbécil la verdad es que era si lo miro desde el punto de vista como hablaba esta mañana con una empresa si lo miro racionalmente y recuerdan que el premio nobel de economía está hablando que la racionalidad pura no existe no sé si si lo miran desde ese punto de vista racionalmente fue una soberana estupidez hacer eso si lo miran como proyecto de vida donde los resultados no se iban a obtener enseguida era lo que tenía que hacer era lo que tenía que hacer entonces no leí ningún libro de surviving para escribir surviving viví desde los 34 años que era realmente lanzarse a las aguas profundas del océano pacífico con una balsa construida por mí y lo repito y si no lo hubiera hecho hoy no estaría en ninguna universidad de Pittsburgh hoy no estaría en esto no estaría en esto sería un empleado bueno no un empleado un empleado jubilado paseando perro por un parque no estoy hablando mal de los jubilados entiéndame estoy hablando estoy tratando de darle realce a que miren y háblense con el espejo y la primera pregunta es que quieres hacer con tu vida y rétense ustedes recuerdan a Paul Krugman si ustedes tienen pasión por su sueño no le teman a la tinta roja porque van a tener que tener tinta roja aquí le llaman tinta roja a que a que de pronto van a tener que tirarse al abismo y al océano porque es que el que no se tira al agua no aprende a nadar jamás muy bien eso eso me dio la capacidad para escribir el libro y para influir en otras personas es más y he tratado de hacerlo así como estoy tratando de decirles a ustedes las ideas y les estoy diciendo miren mírense su potencial a veces uno no mira el potencial que tiene a veces uno necesita un accidente para medir el potencial que tiene y ya se los explico aquí tengo alguna frase de personas que han ido a mi conferencia o que se han reunido conmigo esa es una chica argentina estuvo conmigo Alexandra en Córdoba Argentina y estoy transcribiendo exactamente lo que ella me escribió ahí no le coloqué ni una coma ni le quité un punto ella me escribió y me dice no podía dejar de escribirle considerando lo positivo que fue su disertación en el Congreso Latinoamericano de Estrategia en la ciudad de Córdoba señor Baena mi agradecimiento a su conferencia es mucho y le explico el porqué usted habrá notado la cantidad de jóvenes igual que acá que estábamos presentes y como prestábamos atención quizá usted no lo sabe pero yo se lo voy a decir nos ha motivado a ser actores del cambio escrito por una señora Argentina yo lo traigo simplemente ¿qué más dice esta señora? vamos a mirar no es una novedad pero viviendo momentos de crisis tan fuertes ustedes saben que Argentina no sale de una crisis cuando entra en otra siendo parte de una clase social media importante casi todos los emprendedores salen de allí donde el estudiante ya no solo se dedica a estudiar también debe trabajar gran verdad latinoamericana para ayudar en su casa su charla fue un combustible que estaba necesitando y muchos otros también quería escribirle porque mientras usted hablaba modificaba estructuras mentales en muchos jóvenes presentes ser parte del cambio ser cativo siempre hay una salida bueno para no continuar esa chica me dijo en ese momento yo había invitado a una muy buena amiga a Córdoba no sé si ustedes pueden la han oído nombrar se llama Patricia Janiot y trabaja en la CNN en Atlanta en una entidad que transmite noticias para el mundo ¿no? la CNN creo que aquí la tienen también y ella decía es que yo quiero ser como Patricia Janiot siendo una joven hoy es la estrella del Clarín en Buenos Aires esta niña me escribe a cada rato me dice mire lo que usted me motivó y ya tiene su propia empresa de hacer estas cosas de hacer películas y videos y toda esa serie de cuestiones miren que si se puede sigo otra voy a tomar dos nada más esto fue un caso en Uruguay yo dictaba una conferencia en Uruguay y una arquitecta llegó un día llorando en la mañana siguiente de la conferencia al desayuno donde yo estaba llorando y yo bueno un momentico no te pongas a llorar frente a mi porque esto se ve feo a pesar quien sabe que cosa y era que no sabía que hacer con su vida hoy esa chica eso fue en Uruguay en la cámara colombo francesa vive en Panamá y es dueña de una empresa gigantesca que distribuye los adidas y toda esa serie de zapatos que se hacen a nivel latinoamericano o sea que le estoy dando casos reales y por último le doy otro como se llega al survival no voy a llegar al diagrama voy a llegar a otro que me interesa mucho un amigo que conoce Manuel y que conozco yo resulta que un señor colombiano de Barranquilla Colombia que es una ciudad extraordinaria muy bonita no solamente eso a mí me gusta jugar golf mucho y por eso voy mucho allá este señor colombiano un día llegó a su empresa y por esas cosas del destino como que su jefe estaba de mal ¿cómo le llaman aquí? de malas pulgas ¿sí? y no sé por qué lograron hacer fue una gran pelotera en donde terminó a que no saben quién despedido el subalterno el subalterno se acababa de casar venía un hijo en camino y ahora estaba sin puesto qué bonita vida ¿no? miren a veces se necesitan refuerzos exógenos o endógenos pero su gran refuerzo fue su esposa cuando llegó este hombre a su casa a contarle que lo habían botado a que no sabe qué le dijo tú eres capaz de crear una empresa tan buena como la que te botaron lo recuerdo porque él fue uno de mis primeros clientes que fue a mi empresa me dijo ayúdame y lo ayudamos hoy tiene una empresa con más de 1200 empleados y es una de las segundas o terceras empresas más grandes del país en alquiler de equipos de construcción Manuel lo conoce eso indica por eso les dije que al emprendimiento se puede llegar por dos vías muy rápido se lo digo se puede llegar por la vía de qué yo quiero ser emprendedor pero eso no significa que eso puede ser todo a veces llego por la vía del accidente que no tengo me botaron y entonces en ese momento por amor de Dios es que empiezas a descubrir tu potencial no hay derecho para terminar porque no los quiero aburrir realmente voy a ser muy rápido yo escribí un diagrama era mucho más lindo que lo que aparece acá pero les voy a dar cómo se construye la balsa muy rápido primero sueñen sueñen la vida está llena de sueños sueñen mucho creo que era King Gunshu un hombre que fue presidente de la DEU después terminó mal pero me encantó lo que escribió en un libro llamando el mundo es tuyo pero tienes que ganártelo me encantó ese libro él cuando estudiaba en la universidad John Sey de Corea del Sur era un hombre muy pobre muy pobre para poder llegar a la universidad tenía que irse caminando porque no tenía cómo coger ni siquiera el metro para estudiar sus amigos les prestaban los libros porque no tenía cómo comprar libros y para terminar no solamente no tenía cómo prestar libros tenía que estudiar en la casa de los amigos porque en su casa no había luz eléctrica y él en el prólogo de su libro dice la introducción de su libro dice yo no tenía nada yo soy uno de los hombres más ricos del mundo ¿qué tal es? ricos en dinero hablo no se les olvide jamás esto decía yo metía la mano en los bolsillos y jamás encontraba una moneda porque mis bolsillos estaban llenos de sueños a ver si está claro entonces la primera piedra para para ser emprendedor sueñen mírense proyectense por lo tanto yo lo coloco allí el sueño el anhelo el verme como un empresario eso hay que hacerlo y no es un ejercicio malo es un muy buen ejercicio le doy la columna vertebral nada más luego del sueño viene el asumir el riesgo uno tiene que asumir riesgos en la vida de lo contrario nunca va a nada el tercero si sueño y asumo riesgos probablemente tenga sostenibilidad este libro afortunadamente el que yo escribí Surviving tuvo yo digo una ventaja y una desventaja la ventaja es que se vendieron todos la desventaja es que no tengo libros pero entonces me dio la idea de escribir el segundo el segundo ya no se llama cómo construir una balsa empresarial se llama no sales o sea vamos a ponerlo en español no ventas no emprendimiento ahora les explico también el porqué no ventas no emprendimiento entonces ahí tienen como la columna vertebral voy a los sueños para los sueños se los voy a dar en el orden lo primero es la investigación investiguen abran lo que les digo abran el panorama salgan miren no pierdan oportunidad de estar viendo cosas porque de ahí pueden hacer una qué una idea un qué un sueño que hacen aquí que hacen allá que hacen en todas partes lo primero investigación lo segundo de la investigación puede nacer la creatividad tengo un buen amigo y les invito que cuando venga aquí a Costa Rica hablen con él Eduardo Castica para mí uno de los maestros de la creatividad de Latinoamérica hace unos días conversaba con él en Buenos Aires y me decía estábamos hablando de creatividad y me decía Guillermo mucha gente es creativa como lo decía Freud cuando tiene un problema y ya eso es un problema no sé si me explico bien la gente es creativa cuando tiene un qué problema y ya eso es un problema porque tendría que ser creativa siempre entonces si yo conjugo la investigación y conjugo la creatividad la idea es que tener luz intelectiva que es como si uno tuviera los dos dedos y lo metieras en un enchufe correcto y no es que te va a pasar lo corriente a ver si te prende el bendito foco que tienes en el cerebro y te empiezan a nacer todo eso que has soñado y que lo peor es darse cuenta que lo que uno ha soñado no lo puede hacer por lo menos inténtenlo por amor de Dios y romper los paradigmas si no rompemos paradigmas vamos a estar siempre en lo mismo y no vamos a ser disruptivos no sé si ustedes recuerdan a Dixfos Bordy en las olimpiadas de México en 1870 si no estoy mal recuerdan esa anécdota o no Dixfos Bordy era un atleta norteamericano cuando había un salto alto es decir me van a matar porque yo dije 10 minutos pero yo empiezo a hablar y les juro que termino después de esto Dixfos Bordy era un atleta norteamericano no sé si ustedes recuerdan en las olimpiadas colocaban una una valla algo así como un no sé como lo llaman acá una vara llamémoslo de ese punto de vista la gente venía corriendo y saltaba pero sin sin apoyo o sea saltaba con su impulso para pasar la que la vara la 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 como lo llame eso se llamó al principio el famoso salto de la tijera no sé si recuerdan que la gente venía corría y abría las piernas como unos locos para pasar la famosa que vaya famoso salto de tijera Dixfos Bordy es que no se puede saltar así y en la olimpiada de 1970 él sale corriendo y cuando llega a la valla no abre las piernas se voltea y salta y queda el famoso flop que todavía funciona no sé si recuerdan o sea él cuando el estadio ve eso dicen es un loco de donde salió ese loco que hizo pero ganó el premio ganó la medalla de oro y hoy todo el mundo ha batido récords mundiales con el flop o sea rompió los paradigmas y hay millones de ejemplos que les pudiera dar pero entonces es esa parte la primera la segunda rápido pasión por el sueño si yo tengo pasión por el sueño no me para nadie le puedo colocar un ejemplo bellísimo que no lo voy a hacer porque tienen que venir al congreso del equipo más bueno que tiene en norteamérica que se llama los Steelers de Pittsburgh no que sea de Pittsburgh es que es muy bueno ya sé que no hay algunos pero bueno les va a gustar les juro que les va a gustar los Steelers ahí tenían un jugador que hace un touchdown de 100 yardas y cuando le preguntan porque hace un touchdown de 100 yardas en el famoso campeonato mundial que llaman ellos como el Super Bowl dice porque a mi no me contrataron para ser defensor me contrataron para ganar yo tengo pasión por lo que hago cuando ustedes toman pasión por lo que hacen les juro que no los para nadie les juro que no los para nadie pasión por lo que hago pero hay otro ingrediente que es clave en un emprendedor la disciplina la universidad los va a enseñar a hacer como coloco allí un plan estratégico de negocios nos miran las posibilidades los mercados potenciales todo ese montón de cosas pero eso no es ser emprendedor eso es hacer un plan de negocios y punto estamos no confundamos en hacer un plan de negocios en ser emprendedor yo puedo hacer un plan de negocios ya no que lindo lo presento me dan una buena nota y me voy pero si hago un plan de negocio y tengo el potencial y quiero cumplir mi sueño y tengo la pasión ahora le tengo que meter el ingrediente más importante en el bolsillo la disciplina porque el mundo está lleno de inteligentes fracasados parece fuerte ni se los cuento lo escribí en mi primer libro divorciándose del fracaso siendo asesor de Jamaica frente a una piscina viendo viejas pasar en bikini que cosa tan fabulosa ahí escribí el mundo está lleno inteligente fracasado lo otro el apoyo financiero y moral me importa un soberano comino el financiero si tengo apoyo moral si tengo el apoyo de mi esposa si tengo el apoyo de la gente que me quiere y que me apoya la finanza si Krugman no le teman a la tinta roja si tienen pasión bueno si se quiebran después no me vayan a buscar pero si les estoy diciendo miren les puedo contar cosas cuando uno cree en uno se puede endeudar pero cuando no creen ustedes jamás endeuden jamás y por último hay cuestiones que tienen que trabajar mucho liderazgo para formar equipos pero especialmente ventas no saben vender no entren jamás en el emprendimiento porque van a tener de pronto un buen plan de negocio una buena idea un buen todo fracasado porque todas las empresas así sean sociedades sin ánimo de lucro para poder vivir requieren ingresos por lo tanto para mi la primera condición y por eso el segundo libro cambié como construir una balsa no sales perdón no ventas no emprendedor en fin les doy otra que es importantísima habilidad social somos seres sociales si ustedes saben vender y tienen la habilidad social de saberse relacionar con la gente yo juego en el partido de ustedes a favor de ustedes porque ya lo demás se aprende la disciplina el plancito eso se aprende en fin la disciplina financiera eso es clave porque muchos emprendedores lo he visto fracasar porque creen que la caja de la empresa es el bolsillo de ellos estamos entonces no tienen disciplina financiera en fin he tratado aquí más que de hacer una conferencia darle unas ideas porque es que no daría escribir un libro de esto para explicarlo en media hora no hay no hay es una invitación clara contundente cristalina directa para los jóvenes y no jóvenes porque el emprendimiento no tiene edad yo recuerdo que alguien me decía con los break off paradigmáticos y eso loro viejo no aprende a hablar no seamos idiotas loro viejo aprende a hablar si quiere hablar entonces esto no es sino una carta de invitación de la sociedad latinoamericana estrategia que yo vengo a hacer con el mayor gusto decirle atrévanse atrévanse háganlo no solamente lo piensen y les termino con estas tres fases que aprendí yo el que escucha olvida si escuchan esto si les puede algunos parecer interesante a otros no tanto pero el que escucha olvida Manuel les va a hacer llegar esto a la profesora para los que quieran tenerlo porque el que les recuerda pero lo más importante no es el que escucha que olvida el que les recuerda pero el que practica aprende si quieren hacer emprendedores practiquen ser emprendedores y no le teman realmente a esto el mundo yo estoy esperando gente como ustedes y la pregunta es ¿por qué no? la verdad que me encantaría seguir hablando con ustedes pero hay que cumplir tiempo hay que cumplir yo creo que yo no dije cuánto iba a hablar creo que 20 minutos no sé si hablé 20 minutos el problema es que cuando empiezo a hablar me empiezo a emocionar ahora les abro para el que tenga alguna pregunta y me la quiera hacer y yo la pueda contestar lo haré con el mayor gusto pero quiero reiterarles que para mí ha sido un placer hablar con gente como ustedes y que lo que necesiten o quieran o en fin o deseen olvídense del profesor y piensen en el amigo y si tienen alguna pregunta estoy abierto para contestarla muchísimas gracias compañeros y amigos muy amables habrá tiempo para preguntas alguien se quiere tirar al río hacer alguna pregunta lo que quieran y si la puedo contestar la contesto y si no la digo mire la verdad no tengo ni idea porque hay cosas que uno no puede contestar si no las conoce alguien se quiere animar a hacer alguna pregunta que le trataré de contestar si por favor profesor no sé si lo que le vaya a explicar o sea uno explica sus propias verdades a veces la verdad de uno no es la verdad del otro no sé si me explico ser el dueño de su propia vida ser el dueño de su propio destino para mi concepto para la manera como yo lo interpreto es simplemente que yo manejo en la marioneta de mi vida los hilos no sé si esté claro en la marioneta de la vida yo manejo mis hilos si a mí me va mal yo no tengo por qué culpar a nadie cuando yo trabajaba en Propal terminaba de trabajar y le decía es viernes que rico cuando trabajaba en el grupo colombiano también es viernes desde que soy emprendedor es el domingo y trabajo no sé si me explico ser el dueño de tu propia vida es vuelvo y repito esos son conceptos personales puede que alguien no esté de acuerdo lo cual es muy respetable es que manejo mi propio camino no sé si esté claro es más le voy a contar una anécdota y rápido hace unos años me nombraron en Colombia hay una universidad muy grande hablo de 45 mil estudiantes debe ser tan grande como usted se llama la Universidad del Atlántico en Barranquilla una universidad eminentemente social porque es pública y me ofrecieron la rectoría yo dije no porque ya yo escogí mi camino no sé si esté claro eso es ser dueño de su vida para mí mira y te puedo decir de millones de cosas que me han ofrecido no porque ya yo escogí mi camino no sé si esté claro es la manera como yo lo interpreto no sé si eso llene las expectativas de la respuesta lo que ustedes están pensando pero por lo menos es la manera como yo lo pienso no tengo que echarle culpas a nadie de nada me las tendría que echar yo mismo si me va mal o me va bien y cada día trato de que me vaya mejor es eso lo que trato de decir yo manejo los hilos de la marioneta de mi vida no sé si esté claro profesor la respuesta esperaría que sí alguien más sí por favor la pregunta es quién lo dijo bueno sí, 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 sí está bien está bien yo no digo claro, claro si tú miras los libros de innovación del mundo yo no sé ustedes deben recibirlo los libros de innovación y nos califican a los litoramericanos seríamos todos unos pobres idiotas porque tenemos para hacer una empresa los índices más altos para no sé qué todos tenemos los índices más altos o no sin embargo sigo pensando ¿y quiénes pueden cambiar eso? voy a comenzar por allí ¿y quiénes pueden cambiar eso? la juventud ¿y quiénes pueden cambiar eso? ahora yo no me tengo que meter en temas políticos porque no me interesa pero la juventud de hoy es tiene que mirar su futuro y tiene que empezar y si quiere cuando yo hago emprendimiento puedo hablar emprendimiento en lo privado puedo hablar emprendimiento en lo social puedo hablar emprendimiento en lo político la pregunta es ¿por qué no? estamos si no encuentro ningún país latinoamericano salvo Chile ¿tú crees que la situación de Colombia es buena? y no la quiero tocar ni siquiera porque ahí sí no vamos a terminar jamás con una paz que parece paz pero que no es porque no quiero meterme en eso ¿tú crees que es fácil? ¿tú crees que la situación de Colombia es mejor que la de Costa Rica? jamás donde hay unos problemas bárbaros porque los insertados yo no los quiero en mi empresa porque me dañan el clima social ¿o no? entonces no hablemos de Costa Rica y en Colombia si ustedes van al YEM pueden bajarlo por internet hay las más altas las más altas tasas de emprendimiento mírenlo en el YEM no es fácil no, 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 no es que si fuera fácil pan comido si fuera fácil pero ese es el reto ahora si no ¿qué hacemos con la juventud? porque si el ambiente es malo habrá más empresas habrá más puestos habrá más oportunidades para la serie de muchachos que salen de las organizaciones llamadas estoy hablando universidades pero por millones y millones y millones y salen y salen la pregunta es ¿qué hacen con su vida? bueno una estrategia muy recurrente es que la gente si no está conforme con la situación política y con la gente del país ¿está del país? ¿está del país? ¿está del país? sí pero los problemas son más grandes y ya entramos a otro problema que también quisiera algún día hablarle tú tienes que liderar el mundo pero si no te lideras primero a ti mismo que vas a liderar nada claro claro no, no entiéndame profesor y entiéndanme no es un problema de picar la bola y meter tres puntos es bravo es bravo aquí estamos creo que las entidades llamadas universidad tienen un reto enorme y yo diría que esa respuesta la tiene que responder la gente universitaria inclusive los propios profesores pero hay que meterse en el barro y salir del barro respuesta tiene que haber siempre hay una respuesta claro no es fácil no creas que la vamos a encontrar hoy aquí no lo creas mire lo que te digo ustedes se quejan de Colombia lo voy a invitar un día perdón de Costa Rica lo voy a invitar un día a Colombia bueno muchachos bueno una más y ya terminamos porque es que la verdad mi pregunta es me gusta mucho como los puntos que da digamos en un caso bueno ahora un poco mi experiencia soy un emprendedor en un proyecto social pero en mi respuesta de estudiante es sumamente difícil tener una institución financiera lo que quiero preguntarle es que tienen algún libro o alguna referencia de cómo si si lo hay o sea si no caes en la trampa de lo que me entra me lo gasto caes en la trampa lo que entra me lo gasto bueno y también es lógico porque es que mira no seamos teóricos si no tienes para el frijol llaman aquí vas a tener que recurrir a eso pero te estás metiendo en una trampa hay que buscar cómo se hace y si lo hay lo único es que yo no quiero quitar más tiempo no quiero abusar de ustedes júrenlo la idea era simplemente charlar tener un acercamiento decirle pueden miremos alternativas él lo planteaba muy bien no crean que tampoco es ponerme bajo la cesta metí la cabeza no y aleluya y ganamos el partido no es bravo pero es el reto ustedes son jóvenes e inteligentes le doy la palabra a Manuel porque si no yo sigo aquí y me van a sacar lo voy a dejar al aeropuerto de una vez porque va bueno estamos casi terminando sabemos que hay varios compromisos dos minutos solamente les resumo el tema de la conferencia es apenas una pinceladita no hay tiempo digamos para 30 minutos el congreso les dije al principio es el congreso número 31 se va a realizar del jueves 30 viernes viernes primero y sábado 2 de junio del año entrante siempre los congresos en formato es jueves de 8 a 5 viernes de 8 a 5 y sábado de 8 a 12 el congreso van a ser a este momento prácticamente está ya definido van a ser 72 conferencias de 30 minutos cada una vamos a tener visitas internacionales no menos de 100 y para conferencistas internacionales el máximo va a ser como de 55 60 conferencias guardamos 10 conferencias normalmente y eso ya dentro de la metodología del AVE para conferencistas locales primero y siempre por lo menos 5 o 6 para estudiantes de la o las universidades en este caso académicas o patrocinadores académicos del congreso ¿cómo funciona eso? ustedes van a desarrollar algunos proyectos todo el staff de profesores de la escuela de administración de empresas ya se van a ir incorporando en la dinámica hay varios profesores seleccionados de la universidad más la gente de la universidad de Buenos Aires y gente del AVE que va a recibir un informe un abstract o un paper que ustedes van a enviar las fechas son a partir del 15 de enero y hasta mediados de febrero o marzo donde ustedes dicen yo quiero exponer este caso fue una investigación algo que ustedes desarrollaron que es inédito que ustedes lo crearon lo conceptualizaron y lo tienen para presentar eso entra a competir con todos los países de Latinoamérica y se seleccionan 5 o 6 el hecho de tener un certificado como expositor de un congreso latinoamericano tiene mucho peso y es muy reconocido dentro del congreso van a ver representadas no menos de 40 universidades latinoamericanas con la ventaja como decía Guillermo hace un momento que hay intercambios entre profesores entre las escuelas de negocios y en los mismos estudiantes no es un congreso eso donde la gente viene a su charla y se va todos los miembros del AVE estamos en el congreso somos más de 50 estamos en el congreso los tres días o sea nosotros ingresamos desde el día miércoles con nuestra reunión anual que se hace el día miércoles antes de iniciar el congreso y cerramos el sábado por lo tanto en los pasillos del hotel en este caso es el hotel Crown Plaza en el Corovisí el antiguo Corovisí ahí va a ser el congreso y vamos a estar encerrados los tres días por lo tanto ustedes se van a encontrar los profesores los expositores ahí en los pasillos en el almercio y más y vale la pena tomarlo en cuenta dos minutos solamente les decía es la de sociedad latinoamericana de estrategia la pueden googlear en cualquier momento tenemos estamos en toda Latinoamérica capítulo Costa Rica ya ahorita le vamos a entregar un brochure donde está la dirección y el acceso que precisamente se lanza hoy hasta hace dos minutos ya subieron la información a la web se lanza a Latinoamérica saliendo de acá lo lanzamos era el respeto al TEC el moverlo a nivel latinoamericano primero la presentación aquí y saliendo de la puerta instrucción para que suba a nivel latinoamericano la página van a ser no menos de 600 participantes al congreso para que tengan una idea esperamos no menos de 300 del TEC van a ver no menos de 200 del sector empresarial que es la parte que la empresa trae y 100 internacionales entonces así es como está debidamente planificado en el 2012 lo hicimos acá y tuvimos 613 618 personas y la verdad fue un éxito total finalmente les hablé del AVE les hablé de los congresos los últimos 6 congresos fue Costa Rica en el 12 Argentina Bolivia Colombia Uruguay México y ahora Argentina en el 18 Guillermo no me deja mentir tuvimos que competir contra 5 o 6 países porque todo el mundo lo quiere organizar en el que hicimos en el 2012 creo Guillermo si lo tienes que calificar de 1 a 10 11 la verdad fue un extraordinario congreso y no porque lo hayamos organizado nosotros la verdad nos fue muy bien tenemos más de un año de estar trabajando y nos falta todavía 7 meses creo es más de hoy en 7 meses creo que estamos cerrando el congreso no es primero entonces hoy es primero de hoy en 7 meses estamos en el medio del congreso y tenemos un año de estarlo trabajando más 2 años antes que pedimos la sede entonces no puede salir no menos que excelente y por eso estamos con el TEC finalmente algunos de los facilitadores acá va a estar el doctor Baena nuestra presidente internacional de la Universidad de Buenos Aires y la Universidad de Belgrano va a estar acá León Chocron de Córdoba Argentina este servidor que nos invitaron por acá Uruguay Pittsburgh Guayaquil Ecuador Córdoba Argentina Buenos Aires Río Janeiro Guayaquil este señor castica de creatividad impresionante en el tema de creatividad generalmente es una de las dos o tres conferencias de cierre en los congresos es un tipo de primerísimo nivel la doctora María Cristina Ferrari de Buenos Aires México el doctor Roberto Solano y uno de los fundadores del lado el doctor Roberto Serra que va a estar por acá en el país apenas son 15 de los 100 internacionales que están por acá esos nombres junto con sus países están en el brochure que les entregamos ahorita de hecho es este que les menciono acá ahí están lo pueden googlear cualquiera de ellos y van a saber de quienes estamos hablando en esa transparencia que está ahí no hay menos de 25 o 30 maestrías y no menos de 7 8 o 10 doctorados fácil 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 entonces vale la pena que es el perfil de gente que les vamos a traer los ejes temáticos eso es muy importante les hablé de conferencias estamos agrupados en cuatro grandes bloques de temas cada quien sabrá a cuál le interesa más a participar estrategia y economía estrategia e impacto social estrategia y ecología y estrategia y personas ahí es donde entra el tema de emprendedurismo el modelo del congreso les comento básicamente es así 30, 32 de las conferencias son plenarias o sea en el salón chirripó vamos a estar las 600 o 700 personas en un solo salón en una conferencia son conferencias magistrales cada una dura 30 minutos y hay 42 conferencias y probablemente dependiendo de la cantidad internacionales que venga y de la cantidad de ustedes que quiera participar podemos ampliar con un salón más y eso agregaría 20 conferencias más que son conferencias simultáneas entonces simultáneamente en cuatro salones diferentes van a haber una conferencia de cada uno de los ejes temáticos entonces en el salón uno conferencia y estrategia y economía en el salón dos impacto social en el salón tres ecología en el salón cuatro personas y cada quien selecciona a dónde va con el detalle nada más les aviso siete meses antes usted tiene que decir a cuál conferencia va se inscribe y tiene que llegar antes de porque el salón se cierra si somos 600 personas cada salón va a tener 150 personas usted quiere social de primero si quiere economía de primero entonces nos requiere un orden y toda una estructura que como lo hicimos en el 12 funcionó perfecto finalmente permítame ver un poquito la imagen del congreso quise ser claro pero sencillo si yo fuera a usted no me voy todavía porque falta lo mejor quiere ir al congreso sos estudiante de maestría sos estudiante si ok ambos por ser los que valientes que se lanzaron es sólo para estudiantes no puedo meterte en el grupo de profesores verdad pero ambos ahorita se queda un momentito tienen cortesía la inscripción por haber estado no sé si alguien más quiere ir al congreso todos quieren ir quien quiere ir esto es una inscripción no sé esto es una inscripción al congreso compañera compañera amigo me lo enseñó un amigo la semana pasada tienen que irse con la firma mía o del doctor Baena compañera si fuera una empresa ¿cuál es tu nombre? perdón Mariana Mariana Javier si ustedes son dos empresas que se dedican a lo mismo te acaban de robar el mejor cliente que estaba en el mercado porque él corrió y tú no tu amabilidad y tu respeto te hicieron ir un poquito más despacio te lo ganó ¿quién? Javier ¿está bien? gente la idea es esa trato súper preferencial les dije soy egresado en TEC es más 200 dólares nunca se cobra en congreso estamos hablando de 72 u 84 conferencias en dos días y medio el nivel es bien bien representativo todo el mundo sale el certificado es emitido por el TEC y la sociedad latinoamericana de estrategia para que esté claro ahí no sé si me falta algo más estamos conversando bueno aquí ya dimos tres espacios hoy en México dimos dos ya tenemos cinco personas nos faltan nada más 695 falta poco hemos conversado doña Iliana y yo nos reunimos la semana pasada y se nos ocurrió una idea interesante que es invitar al sector empresarial a apoyar el congreso desde el punto de vista de patrocinadores estudiantiles en tres sillitas que me he sentado entre el viernes y hoy he hablado con tres empresas una de ellas es Matra ya Matra me dijo sí y me está dando una beca para 10 ellos me dicen que los 10 mejores promedios habrá que ir a la escuela ellos me dicen a la escuela de ingeniería agrícola que es justamente a lo que Matra le interesa Matra vende John Deere Caterpillar eso es lo que quiere dice Matra yo doy 10 campos a esa escuela también estuvimos con Florex que es una empresa de una muy buena amiga allá de San Ramón en el sector de productos de limpieza doña Silvia Lara no Florex sí Florex Silvia perdón doña Silvia Chávez y le doy 10 a empresas entonces tengo 10 campos yo consigo la plata y ella la reparte que lindo así me pasa en mi casa que curioso ok y el tercero fue no Megalina no fue Dios acabo acabo de perder no ya lo recuperamos pensé que había perdido dos mil dólares Juan Carlos González dueño y gerente gran amigo nuestro de muchos años tengo 12 años trabajando como asesor de Juan Carlos equipo neumático representante de la marca Festo y Casey y otras cuantas más me dijo sí a mantenimiento industrial él es del TEC tiene una empresa mega empresa centroamericana en el tema dijo a mantenimiento le doy 10 campos entonces tenemos 30 ahí entonces ¿qué pasa? nos estamos moviendo necesitamos movernos fuerte aquí darle mucha energía ojalá tengamos mil personas al hotel le caben 1200 entonces ese es el límite creo que no me falta nada el agradecimiento de ESLADE de M&M Mercadotecnia para la Escuela de Administración de Empresas del Instituto Tecnológico de Costa Rica o solo tecnológico aquí estamos del Tecnológico de Costa Rica que es que cuando yo estudié aquí era instituto está bien ya lo voy a hablar Tecnológico de Costa Rica Doctor Baena muchas gracias por haber venido por acá sabemos que el tiempo es corto pero no nos da más muchísimas gracias a todos las compañeras les van a entregar un brochure y para los primeros que salgan un calendario Mariana ya no me quedan campos pero hay un calendario ya los últimos gracias y las inscripciones y más se van a manejar hay 7 meses todavía pero con la doctora Ileana y estamos para servir gracias hasta luego gracias un momento bueno muy bien gracias 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 gracias